Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Para nuestra vida real tenemos dos historias de ambos casos, un parto vaginal, un parto por cesárea y vamos a invitarlas de una vez, vamos a llamar de inmediato a Melisa Cano, que es la mamá de Abril, para que nos cuente su historia, y vamos a invitar también a Elizabeth Rendón, que es la mamá de Celeste, que tiene tres años, Celeste está por aquí, Celeste, que se nos hizo Celeste, está por aquí jugando, ahí vienen, bienvenidas. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias. Qué rico tenerlas ustedes con sus chiquis, esto es Paso a Paso, y hoy daremos juntos este paso de entender un poco qué es eso de parto vaginal, qué es cesárea, cuándo se hace lo uno y cuándo se hace lo otro. Hola. ¿Cómo están, señorita? Abril tiene nueve meses, ¿cierto? Sí. ¿Y Celeste tiene? Tres años. Pues, listo, ¿cómo fueron ambas historias? Por este lado, cesárea, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Pues, nosotros queríamos que fuera parto natural. ¿Natural o vaginal? Sí. Resulta que en la última ecografía, pues, días antes del parto, el doctor vio que tenía la cabeza muy grandecita y mi pelvis muy chiquita. Entonces, nos recomendó, pues, que de una vez programamos cesárea, porque iba a ser muy complicado, pues, el trabajo de parto, posiblemente me podía desgarrar y, pues, se iba a complicar más. Entonces, fue, pues, programamos la cesárea, se adelantó porque tuve, pues, como ya contracciones y, pues, digamos que fue... O sea, fue una cesárea desprogramada, más o menos, lo podríamos decir. ¿Cómo tomaste la noticia? Porque es como, digamos, a lo que se enfrentan muchas mamás, dentro de las cuales me incluyo, que deseamos un parto natural, un parto vaginal y terminamos en cesárea. Pues, realmente, yo siempre pensé con muchísimo asusto el parto natural. Pues, me imaginaba los dolores y todo, y tenía mucho miedo, pero deseaba... Era un reto. Sí, total. Digamos que sí fue, pues, me dio tristeza, porque al principio pensamos muchas cosas, pues, incluso ese parto humanizado y muchas cosas pensamos, pues, con mi esposo, pero bueno, igual, en ese momento ya, con una barriga gigante, ya yo quería... Lo que sea, sí, 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 la verdad, sí, porque tenía, pues, mi barriga era gigante y ya tenía muchas contracciones así varios días, entonces... No, pues, lo que yo decía, no, ya, que salga ya, más la ansiedad y las ganas de conocerla, pues... Claro, y que salga y que salga bien. Sí, exacto. En el caso de Elizabeth, ¿cómo fue? En este caso fue muy diferente. Yo sí me preparé mucho cuando... Es más, ella fue deseada, planeada, planificada, y me preparé durante todo el embarazo, todo el embarazo me preparé con yoga, con danza oriental, de hecho, yo hago danza oriental, entonces me preparé todo el embarazo, porque me dijeron que eso dilataba un poquito la cadera, ayudaba un poquito. En este caso, investigué por internet, me dijeron que una dula, que es una ayudante de parto, era la que ayudaba, pues, como este caso de temas, y empecé a ver que en España y en Estados Unidos era muy famoso el tema, pero que acá de pronto no, alguien investigando, investigando, la conocí, me contactó con el doctor Carlos García, que es el jefe de cirugía del Hospital General de Academia de Medellín, me lo presentaron, y con el doctor Bernardo Agudelo, que es profesor de la Universidad de Antioquia, que tiene incluso una corporación que se llama Fundación AMA. Lo tuvimos aquí en nuestro primer paso, ¿se acuerda? Primer programa. Y hablamos además de las dulas también. Exacto. Pero entonces, ¿tu parto fue igual en la clínica o qué tuvo de especial tu parto? El parto fue muy bonito porque fue muy respetado, fue como yo quisiera, me respetaron absolutamente todo, entonces no fue en la sala de cirugía como normalmente se tiene, que es un espacio frío, pues, lo que es un espacio frío porque después me llevaron a conocer, sino que fue una sala... Si, mi amor, déjuega. Fue una sala calientica en un espacio con música, yo llevé música, incienso, velas, fue como tú. ¿Bailando a danza o no? Sí. En ese momento no bailamos. De hecho, yo llevé música oriental porque hubo un momento que incluso como yo no me hice aplicar los medicamentos, o sea, la epidural, uno se duerme, tiene, lo que me explican es como el sueño endorfídico, que uno no, o sea, a mí no me dio dolor porque fue un momento en agua caliente, entonces no tenía dolor. Bueno, me digas que tuviste el bebé como Shakira, pues, bailando a danza oriental, ¿ah? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, así literal como tal no fue, pero sí me ayudó mucho el tema de la danza oriental y de hecho fue música, al último puse música oriental porque me estaba durmiendo, de hecho tenía era sueño, no tenía dolor sino sueño. Me dio un momento mucho dolor cuando el doctor me hizo acostar para revisar el bebé y creo que no es una posición adecuada para uno tener un hijo acostado. Hablábamos en estos días de parto humanizado y llegamos a esa conclusión, no es la posición más cómoda ni la que las mujeres cuando tienen un parto humanizado escogen al momento de salir el bebé, ¿cierto? Generalmente lo hacen en cuquillas, ¿cómo fue tu caso? Sí, así fue literalmente, al último pusimos música fuerte, pues, oriental. O dicho, Celeste nació así. Sí, 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 total. Fue música oriental y de hecho fue en una posición así vertical. Y me pasó así. ¿Y cómo la recibieron? Porque me imagino que debió haber salido como bajando y un tobogán. No, fue, algo fue muy bonito porque yo sentí que ella se iba bajando, entonces el papá de hecho la tuvo así, la tenía así, pues, ella iba saliendo y la tuvo. Me imagino, vos te imaginabas la presión del papá de no tener ahí a mi marido. Hoy hablamos de parto natural y más natural imposible. Mi esposa tuvo dos partos naturales vaginales. Ella dice que si fuera por el dolor que sintió, ella repetiría, pues, el parto sin problema. Realmente el proceso no fue tan, tan doloroso y yo lo único que lamenté fue no haber podido estar como ahí en ese momento para recibir. A mí me tocó mucho, esperar mucho. Yo creo que sufrí más el parto yo que ella. Pues, en mi caso, al igual que Melisa, yo quería mi parto natural. Cuando empezaron las contracciones, yo realmente no las sentía mucho, así que me sometieron, para hablar en términos así súper médicos, a un monitoreo fetal y resulta que cuando estaban las contracciones en acción, el bebé bajaba el pulso. Y eso es un síntoma de sufrimiento fetal, así que de una vez, seis de la tarde, me dijeron hay que hacer cesárea, seis y veinte, Jacobo había nacido. Eso fue chin, chun, chan. Yo no tuve tiempo de pensar, de decidir lo que fue, fue, y creo que asumir el mismo papel, no, lo que haya que hacer para que él esté bien, pues por un capricho mío, pues no vamos a dejar que nada extraño suceda. Así que así fue mi primera historia. La segunda historia resultó como que si ya había tenido un parto por cesárea, lo más fácil es que el segundo fuera también por cesárea. Alguna vez conté aquí, el médico me dijo, las mamás que lo intentan tener un parto vaginal después de cesárea, por lo general, el 50% terminan también en cesárea. Entonces yo como que dije, no, si ya eso está inventado, los dolores dobles, no me los voy a aguantar porque una cesárea, ya nos vas a contar, duele mucho. Duele mucho. ¿Cómo les fue? Recuperación, momento de la cirugía un poco y qué pasó o qué pasa después. Bueno, la cirugía fue rápido, pues lo entran a una preparación, entra una cirugía, está pues el ginecópsetra, el pediatra y el anestesiólogo, tenía un miedo horrible de la epidural, pero porque a mí nunca me habían operado de nada, de nada, absolutamente de nada. Tenía muchísimo susto, además porque uno había escuchado las historias de que si se mueve, puede quedar inválida, pues hace años tenía eso en la cabeza. Sí, claro, mitos. Ah, todos los mitos. Exacto, ese mito, entonces yo decía, yo bien gallina que soy, medio me tocan, me muevo y voy a quedar inválida, pero no me dolió nada, no la sentí. Luego me acostaron, yo esperando que entrara mi esposo y nada que entraba, finalmente pues ya como antecitos de empezar a cortar, a sentir el olor a marrano. Porque así huele, literalmente huele a carne echa embuscaja. Entró y listo, cortaron, fue rápido, pues yo no sentía absolutamente nada, me mostraron abril, pues claro, es una sensación, además que uno está como medio sedadito, entonces es como, yo la vi y pues claro, el llanto, de ahí empezaron a, el doctor pues empezó a coser y yo empecé a sentir un dolor, entonces yo le decía, Cammy me está doliendo, me decía no, 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 y seguía, yo Cammy me duele, me duele, entonces como que me empecé a portar mal, me sedaron del todo y ya, desperté, pues ya no me acuerdo de nada más, desperté en, pues en recuperación, pues en una camilla con abril por acá, llena de cobijas, con un calentador y fue una experiencia maluca porque llega una, una enfermera. Una enfermera, cuando vio que me desperté, se me acercó y me dijo, ay ven que te tengo que hacer un masaje, entonces me, pues yo, muy débil aún, me quitó las cobijas y todo y me estripó la barriga. El dolor más grande, o sea, un dolor espantoso, entonces yo inmediatamente, o sea, que fuerza, no sé de dónde la corrí, le dije que no me tocara, me dijo, no, te tienes que dejar, le decía, no, me duele, me decía, te tienes que dejar, esto hay que hacer, y me hacía más duro, yo le dije, no, pues no, ya como que me enojé, me dijo, entonces voy a anotar en la, en la historia, que, que no se dejó, y yo anote, pues, entonces luego llegó otra, súper querida, me dijo, venga, déjese, eso hay que hacerlo para que salga la sangre, para que el útero, pues vuelva a su tamaño normal, por favor, déjese, y yo le dije, pero pasito, por favor, no, pues, sin violencia, me dijo, no, no se preocupe, súper querida, me empezó a hacer el masajito, sentí que me empezó a salir como, pues como, como lo que tenía que salir, y ya, ah, bueno, cuando estaban cociendo, parece que cortaron la vejiga, entonces me sacaron con sonda, entonces yo salí, un día, pues, la cesárea no salió al otro día, me dejaron un día más, porque seguía, pues, como, orinando sangre, ya, me mandaron para la casa, aún con la sonda, fue muy, era muy... ¿Cuántos días pasaron entre el día de la cirugía y poder caminar erguida? No, por ahí 15 días. Muy duro. Fue muy duro, porque yo no tenía en la cabeza que, pues, yo sé que sale el bebé, pero, y que uno queda con una barriguita, pero el tema es que era colgada, una barriga colgada aquí, pues, una cosa grande, colgada, eso es, y la cesárea por debajo, entonces... Qué bueno que hubieran visto la cara de Elizabeth cuando yo, 15 días, Elizabeth se paró de una... Al otro día salió a bailar. A ver el tetero a bailar. Mónica, ¿cuánto tardó después de la recuperación? Es que tuve dos experiencias, bueno, la primera fue muy difícil, porque tuve un hematoma interno, yo duré tres meses casi con la herida abierta, con un punto, sobre todo, me salía materia, drenaba por la herida, bueno, fue muy incómodo, fue muy difícil, la verdad. Yo tengo una pregunta para las dos que pasaron por esa cesárea, ¿dónde queda ahí la vanidad, la parte estética? Yo lo pregunto, porque yo, uno de mis miedos como papá, era ese, el pensar de que le hicieran una cesárea, porque tengo el recuerdo de una tía que alguna vez me dijo, es que a mí me hicieron cesárea y yo no me sentía como la mamá, sino como el lobo feroz de Caperucita, como si me hubieran abierto desde aquí hasta acá. Entonces, eso me sonó mucho y pregunto por eso, porque me imagino que también la pareja piensa en eso, ustedes como mujeres también piensan en eso. ¿Qué pasa por la mente en ese sentido? Uno está muy maluquito y no debería pensar en eso, pero por ejemplo, al otro día mi esposo me bañó, yo me sentía súper mal, porque así encorvada completamente, con el peso de toda esa bolsa de agua, entonces él bajándome de la ropa interior, pues bañándome, yo me sentía horrible y yo le dije, qué pena con vos. Me decía, ¿cómo se te ocurrió? Y yo no, me siento horrible. Pues, además que me acordaba que con mi abuelita me tocaba hacer eso y uno, ¿cierto? Yo pensaba, ¿cómo se sentirá ella? Experiencia contraria a la tuya, ¿no? ¿Cómo fue la recuperación? Pues, pues total, no, no, me sorprende incluso. Yo no sé si nadie está aquí, no. Eso existe. Sí, como sí, me sorprende mucho porque sí, fue normal, ella fue ahí mismo el pecho, todo el tiempo, no le quisimos dar como leches medicadas, sino todo el tiempo, y no, todo fue como... Pero, ¿cómo fue la recuperación? A propósito, ella cuenta, se demoró 15 días en caminar normal, en uno volver, la ida al baño, la primera ida al baño después de una cesárea. Eso es horrible. Nadie la quiere tener, o sea, yo me aguantaría las ganas el resto de la vida, pero ¿cómo es esa recuperación después de un parto vaginal? A ver, yo sí me fui como para donde mi mamá, ella me cuidó pues como la dieta normal. Pero te paraste al otro día, caminaste normal, ¿cuánto tiempo, cuánto se quedaron en una camilla, cómo es? No, pues todo... ¿Estos instantes después? La niña nació como a la una de la mañana, entonces por protocolo hospitalario, me dejaron hasta el otro día pues en el hospital, entonces me quedé como muy normal, o sea, fue como todo muy natural. Todo fue, como su nombre lo dice, un parto natural. Sí, parto todo natural, en la casa, ya los 15 días estaba pues en mis actividades normales, con ella, pues... Está muy claro que Elizabeth, después de haber oído la experiencia de Melissa, no va a querer una cesárea, pero ¿tú quisieras un vaginal? Sí, sí quisiera... ¿Intentarlo? Es más, ¿quieres un segundo hijo? Sí. Tema de mañana, en paso a paso. Además. Hijos únicos. Muy bien, pues a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, están hermosas sus niñas, que la sigan disfrutando. Complicada esta historia, está pues deliciosa, así como lo estás narrando, ni dolor, ni nada, pues todas quisiéramos tener un parto así, pero no siempre es así.